Un hígado limpio y depurado en 5 días, elimina toxinas, la grasa y residuos que se acumulan en el hígado con esta bebida poderosa que puedes preparar en casa y es deliciosa. Busca lápiz y papel para que anote la receta, pero antes de compartir contigo la receta, la forma correcta de prepararlo y tomarlo para que tú puedas sacarle todos sus beneficios, regálame un me gusta y comparte este video. En la licuadora agrega 300 gramos de piña, añade también 3 ramas de apio, el jugo de medio limón y por último añade 400 ml de agua, licúa bien hasta tener una mezcla bien homogénea. El apio es rico en hierro y vitaminas y es un excelente tónico para el hígado si se consume en ayunas. El apio estimula la depuración del hígado expulsando residuos y toxinas. La piña es un depurativo natural que elimina toxinas y previene la inflamación. Su consumo frecuente es asociado a una mejor salud hepática. El limón es depurativo, sube la defensa y es un desintoxicante natural. Prepara este licuado en la mañana y tómalo en ayunas. Si lo pones en práctica durante 5 días y lo combinas con una dieta equilibrada y actividad física, puedes mejorar la salud de tu hígado.